El gobierno de Cuba ha publicado imágenes del momento en que un individuo lanzó dos cocteles Molotov hacia la embajada cubana en Washington, D.C. el pasado 24 de septiembre. Las autoridades cubanas condenaron las acciones como un ataque terrorista, mientras que el gobierno de Biden ha denunciado el asalto, pero no lo llamó terrorismo. El hecho está siendo investigado, pero aún no se han realizado arrestos. Según el gobierno cubano, este es el más reciente de una serie de ataques contra misiones diplomáticas cubanas en los últimos años. Este último se produjo en medio de la creciente presión internacional para que el gobierno de Biden levante el embargo y elimine a Cuba de su lista de estados patrocinadores del terrorismo. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, habló ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde destacó la urgencia de un nuevo contrato global más justo. El G77 se fundó hace seis décadas para remediar siglos de injusticia y abandono y en el convulso mundo actual se ven enredados en una maraña de crisis mundiales donde la pobreza va en aumento y el hambre es cada vez mayor. Nos unió a la necesidad de cambiar lo que no ha sido resuelto y la condición de víctimas principales de la actual crisis multidimensional global, del abusivo intercambio desigual, de la brecha científica tecnológica y de la degradación del medio ambiente. Pero también nos unen, desde hace más de medio siglo, el desafío ineludible y la determinación de transformar el orden internacional actual, que además de excluyente e irracional, es insostenible para el planeta e inviable para el bienestar de todos. Justo antes de la Asamblea General de la ONU, Cuba fue sede de la cumbre del G77 en la que los países de bajos y medios ingresos hicieron un llamado para un cambio en el orden internacional. La cumbre a la que también asistió China se produjo mientras aumenta la frustración contra las potencias occidentales y las divisiones sobre la guerra en Ucrania. Todo esto en el contexto de la lucha contra la crisis climática en el sistema económico mundial y mientras muchas naciones del sur global enfrentan deudas sin precedentes, el aumento de los costos de vida y el empeoramiento de las crisis económicas, el presidente cubano también habló sobre la deuda global ante la ONU. La mayoría de las naciones del G77 se ven compulsadas a destinar más recursos al servicio de la deuda que a inversiones en salud o educación. ¿Qué desarrollo sostenible puede alcanzarse con ese hogar al cuello? Para más, nos acompaña en Nueva York Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Bienvenido de nuevo a Democracy Now!, es un gusto tenerle con nosotros. Puede empezar hablando del ataque a la embajada cubana en Washington DC. Cuba ha publicado un video que muestra el momento en el que lanzaron los cocteles Molotov al complejo. Lo que ocurrió esa noche fue que un individuo que no se ha podido identificar se paró en la calle 16 de la capital de los Estados Unidos en Washington y lanzó sobre la cerca de la embajada dos cocteles Molotov contra la fachada del edificio. Esto en cualquier circunstancia y prácticamente en cualquier país del mundo se le considera un acto terrorista. Ocurrido en la capital de los Estados Unidos lo que pudiera ocurrir contra cualquier otra misión diplomática. Nosotros esperamos una investigación que esperamos sea rápida, que concluya pronto y que catalogue o califique y trate este asunto como lo que es un acto terrorista. Hay que recordar que existe una trayectoria de ataques terroristas contra misiones diplomáticas en Estados Unidos y fuera de aquí. Y la mayor parte de ellos han sido llevadas a cabo por personas radicadas en los Estados Unidos y desde aquí se han organizado, financiado e incluso perpetrado algunas de estas acciones. ¿Qué está pidiendo? Nosotros buscamos o pretendemos que exista una investigación rigurosa, que no demore mucho y que se penalice esta actividad como lo que es. Y que pueda haber un mensaje suficientemente claro de parte del gobierno de los Estados Unidos de que el terrorismo contra la misión diplomática de Cuba o contra la misión diplomática de cualquier país no es tolerado. Que no se puede actuar con impunidad, con actos violentos contra Cuba como ya ha ocurrido y como ocurrió recientemente en el año 2020 con un individuo que disparó 32 cartuchos con una ametralladora semiautomática contra el edificio de la embajada. ¿Qué significaría que el presidente Biden llamara a esto un acto terrorista a pesar de que sí condenó el acto? Pensamos que si el presidente lo llama como lo que es un acto terrorista, fortalecería el mensaje respecto a la intolerancia de parte del gobierno de los Estados Unidos contra estos actos y la intolerancia y la no aceptación de que individuos u organizaciones puedan sentirse impunes al actuar contra la embajada de Cuba o contra la embajada de cualquier país. Quiero pasar a la postura de Estados Unidos hacia Cuba. Este es el congresista demócrata de Massachusetts, Jim McGovern, hablando sobre Cuba en la Cámara de Representantes. La política actual de Estados Unidos hacia Cuba se describe mejor como la continuación de las sanciones y políticas de Donald Trump. Nuestras políticas perjudican al pueblo cubano todos los días. Algo que Estados Unidos puede hacer para proporcionar un alivio es eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. No hay ninguna razón para que Cuba esté en esa lista y eso tiene un impacto en casi todas las instituciones financieras y económicas mundiales. Muchos países europeos y aliados a Estados Unidos quieren ayudar a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano, especialmente en áreas de salud y necesidades básicas. Pero sus manos están atadas debido a la inclusión en dicha lista y a sus onerosas restricciones y sanciones financieras. Nuestra política es un vestigio de la guerra fría y francamente es cruel. Ese era el representante de Massachusetts, Jim McGovern, hablando en el hemiciclo de la Cámara Baja el 28 de septiembre. Carlos Fernández de Cosío. ¿Puede hablar de los efectos de las sanciones, el embargo contra Cuba y el hecho de que el gobierno de Biden siga manteniendo el bloqueo? Recordemos que Biden fue vicepresidente de Obama quien comenzó el proceso de normalización de las relaciones con Cuba. La presencia de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo es un acto de reforzamiento del bloqueo económico. No responde a ninguna justificación legítima, no responde a ningún razonamiento real con respecto al terrorismo. Pues la única relación de Cuba con el terrorismo es como víctima, no como perpetrador. Pero al aplicarla y al aplicar esta designación que definió el gobierno de Trump al final de su mandato, lo que hace es que el presidente Biden, lejos de seguir la práctica o la conducta o la actitud del gobierno cuando él era vicepresidente, lo que hace es aplicar con absoluta lealtad la política de reforzamiento del bloqueo impuesta por el gobierno de Trump, que es una política dirigida a causar daño, a perjudicar al pueblo cubano, a deprimir su nivel de vida, a deprimir su capacidad de consumo, sus ingresos reales. Por tanto, hacer la vida al cubano lo más difícil y dentro de lo posible lo más insoportable posible con el fin de obtener concesiones políticas de parte del gobierno. Como se dice, como dijo el congresista, es una política cruel, pero es además una política violatoria del derecho internacional, violatoria de la Carta de las Naciones Unidas y rechazada por este hemisferio en su conjunto, por la Unión Europea, por la Unión Africana, por la casi absoluto, por los miembros del continente asiático y del Medio Oriente. Hay prácticamente unanimidad en las Naciones Unidas en rechazo a esta política, pero el gobierno de los Estados Unidos la sigue aplicando al considerar que no tiene un costo político que lo puede hacer y le resulta barata. El presidente brasileño Lula condenó el embargo cuando habló ante la Asamblea General de la ONU. El presidente de Cuba estuvo en México justo antes de dirigirse a las Naciones Unidas y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha prometido liderar un movimiento mundial contra el embargo. El presidente sudafricano Rama Fosa también condenó el embargo. Así como hay congresistas de Estados Unidos que condenan dicha política, como Jim McGovern, que se necesita para que se levante el bloqueo contra Cuba. Va a requerir voluntad política del gobierno de los Estados Unidos. El deseo de hacer lo correcto, de dejar de aplicar una política cruel y escuchar, como debería ser en una democracia, el sentimiento de la mayoría de la población. Nosotros estamos seguros de que la mayoría del pueblo de los Estados Unidos no comparte el deseo de castigar al pueblo cubano en su conjunto, de hacer que el pueblo cubano tenga que sufrir ya al cabo de 60 años varias generaciones de cubanos. Y no desea aplicar una política que está provocando que algunos cubanos o una parte importante de cubanos deseen emigrar, deseen salir del país y buscar un lugar donde no se apliquen estas medidas tan crueles y tan duras para su nivel de vida, para su estándar de vida. El presidente cubano Díaz-Canel fue uno de los muchos líderes mundiales que abordaron la crisis climática ante la Asamblea General de la ONU. Canel criticó a las naciones más ricas por su papel en el agravamiento de esta catástrofe y dijo que los países del G-77 pretenderán prioridad a la implementación del Fondo para Pérdidas y Daños, que fue aprobada en la COP de la ONU en Charm al-Sheikh, Egipto, el año pasado, así como el establecimiento de nuevos objetivos de financiación climática. Esto es lo que dijo. Nadie es sensato. Discute ya que el cambio climático amenaza la supervivencia de todos con efectos irreversibles. Tampoco es secreto que quienes menos influyen en la crisis climática son los que más padecen sus efectos, en particular los pequeños estados insulares en desarrollo, mientras los países industrializados, depredadores voraces de recursos y del medio ambiente, eluden su mayor responsabilidad e incumplen su compromiso bajo la Convención Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de París. ¿Puede hablar más sobre lo que está haciendo Cuba en torno a la crisis climática y también sobre haber sido sede de la reciente cumbre del G-77? Acabamos de entrevistar al presidente colombiano Gustavo Petro, que estuvo en Nueva York para la Asamblea General de la ONU y acababa de llegar de La Habana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, al hablar ante las Naciones Unidas y referirse al tema del cambio climático, expresó no solo las posiciones de Cuba, sino también las posiciones de la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas y que representan a cerca de 80% de la población mundial, que son las mismas posiciones que Cuba tiene. Que es descansar descansar en que la amenaza al cambio climático, como la amenaza al medio ambiente en su conjunto, se debe fundamentalmente a los patrones de producción y consumo insostenibles que prevalecen fundamentalmente en los países desarrollados y que han sido los modelos aplicados en los últimos 200 años para el desarrollo de la industrialización y la tecnología en el mundo en que vivimos. Nosotros tenemos una posición muy firme en términos de negociación a nivel internacional en búsqueda de que se asegure el financiamiento que se comprometió para mitigar los efectos del cambio climático, para ayudar a los países en desarrollo a llevar a cabo la transición que se requiere en búsqueda de fórmulas de desarrollo que sean sostenibles y también que se tomen las medidas necesarias para reducir las actividades de emisión de gases que conforman el efecto invernadero que son los que amenazan el cambio climático. Esto implica acciones que hay que tomar fundamentalmente en los países desarrollados. Ahora, a nivel de Cuba, nuestro país no tiene una huella que se pueda considerar considerable influyendo el cambio climático y aún así tomamos medidas para transformar nuestra matriz energética para que nuestro proceso de industrialización y desarrollo no sea una amenaza para el cambio climático. Y al propio tiempo tenemos un plan muy ambicioso que llega hasta finales de este siglo que se llama Tarea Vida, que está concebido para medidas de adaptación, medidas de mitigación, partiendo de que como país insular, con muchas zonas costeras bajas, requiere adaptar a la sociedad, requiere adaptar al modelo económico, requiere adaptar el funcionamiento de la economía, de los servicios que prestamos ante la amenaza del calentamiento de la temperatura en la Tierra, que es algo objetivo y algo que ya va a suceder. Nadie sabe en qué dimensiones, con qué efectos reales, pero se sabe qué va a suceder y nuestra sociedad se está preparando para adaptarse a esa realidad. Este es el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la cumbre del G77 en La Habana, que se celebró justo antes de la Asamblea General de la ONU. La pobreza va en aumento y el hambre es cada vez mayor. Los precios están disparados, la deuda es exorbitante y los desastres climáticos son cada vez más frecuentes. Los sistemas y los marcos mundiales les han fallado. La conclusión es clara, el mundo le está fallando a los países en desarrollo. Escuchábamos al secretario general, Antonio Guterres. ¿Qué cree usted que se debe hacer para abordar esta crisis y cuál es la relación con cuestiones como el hambre y con la dificultad para lidiar con las situaciones que todos en todo el mundo debemos enfrentar ante una catástrofe climática? Los planteamientos del secretario general son poderosos, es un planteamiento bastante claro, pero no es algo nuevo, es más bien una actualización de problemas que se vienen identificando, planteando y hasta denunciando desde hace por lo menos 40, tal vez cerca de 50 años. Su raíz está en un mundo absolutamente desequilibrado y asimétrico, en el que los territorios o los países que eran antiguas colonias y que sufrían las desventajas de un mundo colonial, con posterioridad a la descolonización, continúan sufriendo las consecuencias de la desventaja de un orden económico internacional organizado, concebido y que funciona para beneficio de los grandes países industrializados, fundamentalmente en Norteamérica y en Europa, donde estaban las antiguas metrópoles coloniales. Y esto se refleja en el comercio, esto se refleja en la finanza, esto se refleja en los flujos de inversión, esto se refleja en las normas para la transferencia de tecnología, en la privatización de la propiedad intelectual y todo esto impone obstáculos y limitaciones para los países llamados en desarrollo o países subdesarrollados o antiguas colonias o neocolonias para poder alcanzar el desarrollo y poder cerrar la brecha. La brecha en las últimas décadas se ha ensanchado, la desigualdad ha crecido y un factor fundamental aquí es la deuda externa. Cuando uno tiene las economías de los países en desarrollo, gastando en el pago o empleando en el pago del servicio de la deuda externa, recursos que ellos no poseen para financiar la salud, para financiar la educación, para financiar la mitigación de los efectos del cambio climático o para financiar la alimentación de su población, es un símbolo de que el orden económico internacional conforme funciona hoy y conforme está concebido, es no solo injusto, sino que es además insostenible y provocador de situaciones de crisis. El mundo vive en un estado de crisis económica de un modo u otro en los últimos 20, 30 años y es cíclico y es porque el orden económico internacional lo provoca. Hay un proceso de sobreexplotación de las masas en los países en desarrollo y pocas oportunidades de desarrollarse. Eso explica los altos flujos migratorios, los altos grupos de refugiados, los conflictos bélicos, la inestabilidad, el crecimiento del crimen organizado y la inestabilidad política en muchos países. Democracy Now! entrevistó en exclusiva al presidente colombiano Gustavo Petro durante la celebración de la Asamblea General de la ONU, en la que habló ante los líderes mundiales. Petro asistió también a la cumbre del G-77 en La Habana. Durante la conversación le pregunté si le pidió al presidente Biden que levantara el embargo contra Venezuela y Cuba. El caso cubano es un poco incluso más estridente, digamos, porque Cuba está asumida en dos listados. Uno, el del bloqueo desde hace muchas décadas, o embargo, y otro, el que además se le adicionó a una lista que llaman de países que ayudan al terrorismo. Este segundo produce unas medidas todavía más radicales, como por ejemplo que no se pueden comprar medicinas en el exterior que son necesarias para la salud interna. Es un verdadero crimen. Y he hablado con Cuba sobre, con Cuba y con Estados Unidos, sobre la necesidad, por lo menos, de sacar a Cuba de la lista de países que ayudan al terrorismo, porque Cuba lo que está ayudando no es hacer la paz. Todo lo contrario de lo que esa lista supone. Sin embargo, también hemos visto en el gobierno de los Estados Unidos una lentitud muy grande, que termina haciendo parecer el gobierno de Biden como el gobierno de Trump. Ese era Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Carlos Fernando de Cosío, usted es vicecanciller de Cuba. ¿Puede responder a lo que dijo Petro? Hable también sobre el sistema de salud de Cuba. Usted está de visita en Estados Unidos y puede ver la crisis de la atención sanitaria en este país. ¿Qué podría aprender Estados Unidos de Cuba, incluso bajo las sanciones? Bueno, nosotros apreciamos y observamos con mucha atención los pronunciamientos del presidente Petro, que no es el único. Él no está aislado en su posición. Son palabras que han repetido varios líderes en varias partes del mundo, entre ellos muchos líderes latinoamericanos. Él define la política de Estados Unidos hacia Cuba como cruel, la define como injusta y además sin justificación alguna, cuando se trata de calificar a Cuba como un estado que patrocina el terrorismo. Y esas son las características de la política de Estados Unidos. desafortunadamente el pueblo de Cuba sufre y ha sufrido el sistema de medidas económicas coercitivas más prolongado, más absoluto y más asimétrico que se ha aplicado alguna vez contra el país alguno en la historia. No existe ningún récord de un país sometido a una guerra económica como esta durante 64 años. Y que a pesar de eso, como bien se explica en la pregunta, ha tenido la capacidad de avanzar en materia de desarrollo social, como lo han hecho muy pocos países en desarrollo, en materia de salud, en materia de educación, en materia de desarrollo científico-técnico. Y entre los ejemplos que tiene esto, es la capacidad que ha tenido Cuba de construir un sistema de salud pública, robusto, eficiente, de calidad, accesible a toda la población en todos los rincones del país y sin costo alguno para el paciente, o sea, un servicio gratis. Cuba además ha tenido la capacidad de levantar un sistema de salud pública que presta servicio y ha prestado durante décadas en muchos países del mundo. En más de 100 países con médicos presentes, con personal profesional del área de la salud y ha formado a miles de estudiantes de países del tercer mundo como médicos. De Estados Unidos se han formado más de 220 o 230 profesionales médicos que trabajan en este país y que fueron educados en becas que ofreció Cuba para el estudio de medicina. Durante la semana pasada, cuando estaba el presidente Díaz-Canel aquí en Nueva York y respondiendo a un interés de distintos sectores aquí en los Estados Unidos, él tuvo varias reuniones. Y entre ellas, una reunión con activistas, con promotores y con profesionales que trabajan en el sector de la salud, de la medicina preventiva, que son personas que promueven la salud pública y la salud comunitaria. Interesados en intercambiar con Cuba, en conocer nuestra realidad, en comprender cómo es que actuamos, en mencionar una experiencia muy interesante que hubo en la ciudad de Chicago hace unos seis o siete años, en que varios profesionales cubanos estuvieron presentes ahí intercambiando con profesionales de los Estados Unidos sobre modos de aplicar medicina comunitaria accesible y preventiva para la población. O sea, tratar la salud no como un negocio, sino como un servicio social. Nosotros podemos intercambiar sobre eso con Estados Unidos. Hemos tenido algunos intercambios discretos en el último año y pensamos que es un área en la que pudiéramos cooperar mucho más. Tenemos una experiencia que compartir, no necesariamente repetible en Estados Unidos, no necesariamente aplicable con exactitud en Estados Unidos, pero no debería descartarse como una experiencia de algo vivido en nuestro país y practicado en muchos países del mundo. Tenemos una experiencia que pensamos que es rica y tenemos además el interés también de aprender de las realidades aquí de Estados Unidos, algunas de las cuales nos han explicado sobre los desafíos que tiene la población, sobre todo las personas de bajos ingresos, para asegurar una atención de salud que sea accesible y que sea de calidad. Cuando pienso en el embargo a Cuba, pienso en 1972, en la presidencia de Nixon. Acabamos de conmemorar el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Chile el 11 de septiembre de 1972. Richard Nixon le dijo a la CIA en 1970, al lanzar el plan para derrocar al presidente chileno Salvador Allende, tenemos que hacer que la economía grite. Y eso parece ser el modelo de lo que estamos viendo 50 años después, ya sea en Venezuela o en Cuba, en su país. Ahora, en Estados Unidos, muchos políticos, no solo activistas, están pidiendo que se desclasifiquen los documentos relacionados y que se ofrezcan disculpas por el apoyo del presidente Nixon, Henry Kissinger y la empresa ITT al golpe de Estado en Chile. ¿Cree usted que alguna vez veremos algo así en el caso de Cuba? Está bien documentado que Estados Unidos intentó, por ejemplo, asesinar a Castro unas 600 veces de todas las maneras posibles. ¿Qué opina de esto, Carlos Fernández de Cosío? Bueno, es un recordatorio importante ese planteamiento de Nixon de 1970 de querer provocar que la economía chilena chille o grite, como se diría en español. Pero 10 años antes, en marzo, si no me equivoco, de 1960, se escribió un memorando interno por un subsecretario asistente de Estado llamado Lester Mallory, que decía, estoy tratando de parafrasear, que la mayoría del pueblo de Cuba apoya a la revolución, apoya al gobierno de Fidel Castro, y por tanto la única manera de cambiar esta situación es con la aplicación de un conjunto de medidas económicas que provoquen una depresión de los ingresos reales, que provoquen escasez, que provoquen hambre, que provoquen miseria. Esa es la vía o el instrumento que tiene Estados Unidos para tratar de revertir esa situación política. Eso fue descrito entonces. Entonces, ningún gobernante de los Estados Unidos aún se ha atrevido a públicamente o incluso discretamente expresar disculpas. Ha habido políticos que lo han hecho, pero desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado, no ha habido ningún pronunciamiento que le pida disculpas a Cuba, al pueblo de Cuba, a generaciones de cubanos, a los cubanos que nacimos bajo esas condiciones y que aún hemos vivido toda nuestra vida, va a un sistema de guerra económica dirigido a deprimir nuestro nivel de vida, el nivel de consumo de la población, las condiciones de vida en la población. Es una política cruel, es una política inhumana, es una política que desafortunadamente desconoce la mayoría del pueblo de los Estados Unidos. No conoce el impacto que tiene. Muchos cuando los visitan se sorprenden, se alarman cuando ven que su gobierno aplica una característica de este tipo. y se puede sostener por otros motivos, porque no hay un conocimiento, no hay información sobre lo que esto le provoca al pueblo de Cuba consistentemente durante más de 60 años. Es una política ilegítima y que nuestro gobierno, por supuesto, tiene el deber de denunciar todas las veces que pueda, en todos los lugares que pueda. Para concluir, quería preguntarle sobre la inmigración a Estados Unidos, el creciente número de cubanos y el aumento masivo de venezolanos que cruzan la frontera sur y los vínculos de las condiciones internas en esos países con el embargo. ¿Qué cree que debería hacer Estados Unidos si le preocupa cómo lidiar con esta llegada de inmigrantes provenientes de su país? Nadie discute ya que las condiciones socioeconómicas de un país o de un territorio son factores que promueven la inmigración. Es lo que llaman los push factors. Sucede al interior de los países, como por ejemplo de algunas ciudades dentro de Estados Unidos y sucede de un país hacia otro. Es el caso de Centroamérica, de América del Sur y de parte del Caribe, lo que reconocen los políticos estadounidenses. Ahora, lo que es singular de Cuba y también es singular en el caso de Venezuela es que hay una fuerza artificial, una fuerza extraordinaria, un factor extraordinario que influye en esas condiciones socioeconómicas que es el sistema de medidas coercitivas que aplica el gobierno de los Estados Unidos. En el caso de Cuba, por tanto, Estados Unidos aplica esta política, lo que provoca lo que llaman el push factor, o sea, algo que motiva la inmigración, pero también está el hecho de que Estados Unidos continúa teniendo una política que privilegia al inmigrante cubano frente a los demás. Existe un privilegio exclusivo a favor del inmigrante cubano que ha existido durante 60 años y que provoca que el ciudadano cubano que tenga la intención o la motivación de emigrar estime o esté convencido de que tiene el derecho y la posibilidad exclusiva de poder entrar en Estados Unidos, asentarse como residente y ser aceptado en este país. Carlos Fernández de Cosío, muchas gracias por estar con nosotros, Vice Canciller de Cuba, hablando desde la ciudad de Nueva York. Para ver nuestra entrevista en inglés, puede visitar democracynow.org. Soy Amy Goodman, gracias por acompañarnos.